Y nosotros continuamos este fabuloso episodio, viendo qué tal está el 10 en 10 de esta semana. El 10 en 10 de esta semana, en honor al tema, bueno, uno de los temas es 10 bellezas musculosas. ¡Oh, Dios mío! Musculosas, Dizzy. Musculudas. Musculonas. Tiene mucho musculo. Mus, ¿qué? Vamos a ver. Musnalga, perdón, musculo. Chance. Bueno, pues sí. La número uno, Mikasa Ackerman de Attack on Titan. Mira, está haciendo su rutina extreme ahí para matar titanes. Ahí se le ve todo el six pack. Y los mataba al estilo Snoop Snoop. No, no, espadazos. La cosa es que ella, usualmente no es uniforme, no se aprecia. Pero ahí cuando se quita la blusa para hacer su ejercicio, se le ve todo el six pack. Y también, o sea, la tipa, eso que el Eren así, luchando por mover tres costales para... La puta piedra que no movía en toda la primera temporada. O sea, la movía sin transformarse en titán, ¿verdad? Entonces resulta que la Ackerman, el papá de ella, es de una línea del clan Ackerman que están genéticamente modificados para crear supersoldados. Entonces, que tiene parte de esa genética. Y fueron diseñados para proteger al rey de la región, Eldia. Entonces, sí, por eso tiene ahí su... Pero también es una belleza, por toda la manera. Sí, no, es bien guapa. Mi caseta. Sí, live anime. Es que hay que ponerse en primera fila para este tipo de 10 en 10. También el chat está emocionado. Sorpréndeme, sorpréndeme. El número 2, Grace Choi, de la serie Batman and the Outsiders. ¿Qué es lo que se refiere científicamente como una gran hijepotona? O sea, ella es una asiática, afroasiática o algo así creo que es. O sea, es mezcla afroamericana con asiática. El color no es una de las cosas que... Es como mutante. Y pelirroja. Hay tintes de pelo. Sí, eso no es que... Las mujeres eso no es cómodo. No es permanente. Su poder es superfuerza y healing factor y durabilidad. Entonces, ella trabajaba como sacabolos de un nightclub. Pero después la reclutó Roy Harper para su equipo The Outsiders. Después se reveló ahí que es descendiente de una tribu de Amazonas. Y si ven ahí la comparación con la Lady Black Hawk... Tamaña vara. Tamaña yegua, dice. Yo lo siento normal, yo así. Y el Ticomaga está en la pantorrilla. A ver, a ver. Número 3. Maki Oze. Del anime Fire Force. Esa no me la puedo. Este es un anime de unos bomberos en este mundo alterno donde los incendios son provocados por espíritus de fuego. O sea, son como demonios de fuego que salen de control y... Como cálcifer. Sí, pero malos. Entonces, estos bomberos son... O sea, no solo tienen que apagar el fuego, sino que tienen que darse verga con estos demonios. Entonces, esta tipa, con su entrenamiento, se hizo bastante fuerte. Pero, ¿qué onda con el diseño ese de la derecha? Es desde un panel de chiste donde están saliendo así todo el equipo. Y las chicas del equipo, así hay una bien bonita, bien petita. Y dice, mira, ¿por qué no trajiste vestido al que está? No, es que a mí no me lucen los vestidos. Y se imagina y se ve así. Como Hulk rompiendo el vestido para la musculatura. Porque ella sabe que realmente... Que es musculosa. Que es musculosa y eso la pone así como un poco tímida. Ya. Pero sí, o sea, cabales de las que... Puro vergaso. Apaga los fuegos. Así como no has visto fotos del que va a ser Kang, del actor de Kang. Que hace poco salió porque el tipo va a salir en Creed. Como pasa en el rival de Creed en la tercera película. El tipo se ha entrenado y tiene six packs hasta en las orejas. Gracias, gracias. Y la Mara dice, güey, puta, este tipo va a mandar en el tiempo las Avengers, pero a puro piazo. Sorry, Batman, pero jamás le va a ganar a este cabrón. Batman. Ant-Man. Va a ser el malo de la película. Siempre es que se cayó Batman. No le va a rotar. Mira, pero eso que decís que... Paréntesis, que los matan a puro... El fuego lo apagan a puro piazo. Eso pasó una vez a donde yo trabajaba antes. ¿Qué? Que mandaron a un... Sí, fue el fuego. Mandaron a un ingeniero a que entrenarse a... A Inglaterra de fuego contra fuego y que no sé qué. Y Dino y que iba a entrenar a todo el mundo. Sí, los fuegos ingleses son bien palomas. Y de repente... Agarra un fuego basurerito. Y ya va, mira. Y con el zapato. Puta cabrón, ya eso te mandaron a Inglaterra. Eso aquí lo aprendimos. Pero se trajo zapatos de abesto. Es la diferencia. Pero lo hizo con estilo, por lo menos. Eso, que se trajo en vano. Aparecía Mr. Beam. Aparece a nivel propio. Se le trabó el... Se le trabó el... Y sale... Y se cae el cuarto de material inflamable. ¿Qué suena toda la plata? Corriendo como el... Bueno, estoy en 10 de 20 minutos. Así ha sido últimamente. Déjalo. El número 4. Nana Shimura. Este es de Hero Academia. Esta es la séptima usuaria de All for One. De aquí puede salir un para. Yo no he llegado ahí. Ah, bueno. Spoiler. ¿Y ella cómo apaga los fuegos? No, ella no apaga los fuegos. El poder de ella es flotar. Creo que solo levitar es todo su poder. Pero, aparte de eso... Tiene ñeques. Mira cómo apaciva a los malos. A puro... A puro pijazo. Esta... No sé si es spoiler. Espérate. ¿All for One o One for All? One for All. Dale, dale. Ella fue la maestra de... ¿Cómo se llama? All Might. De All Might. Antes que fuera All Might. Ella fue la que le heredó el poder, básicamente. O sea, este es Flashback. Es Flashback. Este murió. Y, no sé si es spoiler, pero esta es la abuela del malo. Del Shimura. Del... De las manos así que... Del emo ese. Este sí era spoiler. No, no. Realmente no. Ya no vale la pena. Ya vi esa temporada. A mí ya no la seguí. No, no. La tercera temporada es un gran bajo. Eh... Deja, voy a ver. Era la cuarta. Ah, sabe. La anterior. Ah, la cuarta. La que no va a empezar ahorita. La que no está ahorita. La número cinco. Big Barda. De los New Gods. Esta también es una gran hijoputona. Y más que está casada con Scott Freed. Que le llega el cabal como al hombro. Él se libea porque le ve así directo. Todo el atractivo. Pero esta es... ¿Qué raza? Ella es New God. Nacida en Apocalypse. Ella tiene cientos de años, por cierto. Fue raptada de su casa. No sé si es raptada. Simplemente le mataron las papás. Para ser entrenada en el orfanato de Granny Goodness como guerrera. Entonces, la estaba entrenando para ser la jefa de las chicas. ¿Cómo se llaman las chicas guerreras de la Granny Goodness? Eh, Rodrigo. Gracias a Rodrigo García. Female Furies. Vamos, ya fueron 40 y la feria. Ahora ya son 50. ¿A quién da 55? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Necesito zapatos nuevos. Necesitamos PlayStation 5. La cosa que hay en fuerza física está a la par de Mujer Maravilla y también tiene la Megavara. ¡Ay! ¡Bota! No, sí. Es su arma. La favorita. Pero mira, para eso hay inyecciones ya. Hace rayos y toda la noche. Y hace portales a otro universo. Ya, ya no quiero ver muchos dibujitos de ella. Vieras ese search de Google. Con la Megavara apaga incendios. Y los enciende también. Ah, las ceras victorias también. Sí, eso no la incluí. Para una segunda parte. En forma vampira, sí, saca su físico. Deja ver, la número 6. Kale. El vegetal más odiado. Es la... Es una Super Saiyajina del universo 6. 6. En Dragon Ball Super sale... Esta no sabía nada. Esta en su forma normal es bien sequita. En su forma normal es bien pequeñita. Pero esta, cuando se transforma, ya es Super Saiyajin y después tiene una forma especial. O sea, es el Broly de su... El Broly de su universo. De su universo. Es el contraparte de Broly del universo 6. Participa en el torneo del poder. Después se une con Caulifla. O que es como coliflor. Y se fusionan. Es una vegetal que se... Es un pez feo, así que te dan de comer y te dicen que es buena parte. La cosa es que se fusionan. Es por su bien, es por su bien. Y se meten en Kefla. O Kefura. Que es súper fuerte también, pero Goku lo derrota con el Ultra Instinto. Con un poquito de dressing de ensalada. Ultra Instinto. Ultra Instinto. Le echa carne. Ah, ok. Eh... Dejad ver, la número 7. Caitlyn Fairchild. Ah, más o menos. Dependiendo del artista. Dependiendo del artista, sí. Porque a veces es la... Igual que la She-Hulk. En la... ¿Cómo se llama? En la... En su origen, que era en Image. En Bloodstern. Era una modelo, así. Era bien esbelta realmente. Fuerte y todo, pero tamaño es de puta, así bien alta, pero bien esbelta. Después llegó el New 52 y se les ocurrió hacer la She-Hulk. Ajá. Sí, entonces esa portada que ven ahí. Toda cuadradona. Sí, porque fíjate que la de Rogers no se ve tan mal. Y fíjate que es la misma serie. O sea, este... El que está a la izquierda es el primer número de esa serie. Y después dijeron, no, o sea, ¿qué estamos haciendo? Está pasando la mano. Sí, nadie está comprando el cómic. Así que revirtieron y la hicieron ya siempre alta y todo. Un poquito más estilizada, pero... Ya con figuras, ya con curvas, porque la otra no. Era un ladrillo. Entonces, pero sí, el poder de ella es superfuerza, agilidad, durabilidad y puede cambiar su masa corporal para hacerse más poderoso. Ah, esa fue la excusa que ocuparon. Ah, sí, porque se le rompía la ropita también. Era como Hulk. Y era Hulk. Y así quedaba en calzoncito. La número ocho, Valmet, del anime Jürgmungand. Esta es una... Mira, toda la serie es de un grupo de mercenarios que está apoyando a esta tipa, que está con un supleito familiar y que tiene sus... Por control de una gran empresa y un conglomerado. Entonces, es su fuerza de ataque, digamos. Entonces, ella es como que la guardaespalda principal de la dueña de todo este conglomerado. Es una soldado que... Así, igual que las otras, que usualmente es uniforme y todo, no se le nota, pero realmente es súper atlética. Así, bien musculosa. Pero igual la maravilla es... ¡Uy, esos atributos que tiene! ¡Bass tracks of land que tiene! Y lástima que perdió un ojo en una misión. Pero igual es... Palavísima ahí para darse verga con cuchillos. Suerte que tenía otro. Tiene dos, cabal. Tiene dos de todo. ¡Ah! Y ahí no sé qué más. ¡Uh! ¡No, no! ¡Uh! No, pero son argentinos. ¡Ah, está bueno! ¡Ah, está bueno! No importa. ¿Cuál es la tasa de cambio? ¿Cuál es? No, no, no. ¡A 150! ¿Quién da 150? Gracias a José Álvarez. De repente vamos a tener Nigeria. ¡Pero euros! ¡Pero dos millones de euros! Pero tiene que depositarla aún. Tiene que darme el número de cuenta. Tiene que darme el número de cuenta. Mándeme su correo electrónico. Número nueve. Gislein de Doruria. Del anime Mushoku Tensei. No. Este es... No piache. Ah, no. Dije, me voy a esas músculos. Sí, lo sé, pero no piache. Y el mismo marchecito. Y si quieren furris, ahí está. Entonces, este es... Y lo que faltaba, ombligo peludo. No me digas que... Espero que sea el ombligo. Es cicatriz, hombre. Es cicatriz. Porque, mira que... No, hombre. Sí, es ombligo peludo. Lo que faltaba. No, ombligo peludo. No, sí, mira. Igual que el... Te cayó un grado con un pelito. Ya siento que sale un ratoncito. A ver si se puede salir. La onda es que esta es una mujer católica. Que era... Es... Era parte del grupo de héroes aventureros. Que están formados por el papá del protagonista. Y su esposa y su mara. Entonces, esta... Los acompañaba y todo. Y después se hizo la guardaespalda de esa familia. La Roberta. Esa no está. Roberta de Black Lagoon. Esa es otra que acababa. Era... Era chola. Era cholotona. Y la número 10. Las Amazonas de Futurama. Estas eran el doble de altura de los humanos normales. De Fry y todo. Y el Sam Brannigan y todo. Solo Sam Brannigan estaba contento. No, es que guardate que cambiaban expresiones. Y los esqueletos. Eso faltan los esqueletos. Pero y Sam Brannigan porque está de espalda. Ah, va. Si lo querían ellos. Con el murro. Ahí les ojo el murro. La cosa es que son una raza de mujeres gigantes, musculosas, que desafortunadamente mataron a todos sus hombres amazónicos. Con snusnu. Con snusnu. Triturándoles la pelvis. Entonces andan buscando hombres para hacerle snusnu y propagar la especie. No sacamos la foto de los esqueletos. Ya, ya, ya. Ya es famosa. Una cara de satisfacción. Jamás había visto en un esqueleto jamás. Había echándose el cigarrito. Ah, y sin pelvis así. Puro confeti le habían dejado toda la pelda. All right. All right. Come on. Thank you, thank you. Yeah.